Pues bueno, me gustaría empezar esta breve charla, vamos a remontarnos un poquito a tus inicios y si nos puedes describir cómo es el ambiente en cine, en un ambiente muy particular en el ámbito cinematográfico cuando el primer concurso es cine experimental, o sea, tú participas como actor en una película y como asistente de dirección en otra. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que para casi todos, no para todos, pero para casi todos los que intervinimos en ese concurso, ¿no? Tanto directores, actores, escritores. La industria de cine nos era totalmente ajena, a pesar de que el concurso lo organizaba la sección de técnicos y manuales del STPC, muy pocos de los directores que participaron y eso habían participado en el cine industrial, ¿no? Sergio Béjar, si acaso, y Caro Cisneros, que fue realmente el promotor del concurso, ¿no? Pero fuera de ellos dos, casi ninguno había participado. En cambio, los técnicos sí eran todos de la industria, ¿no? Entonces se dio ahí una conjunción muy curiosa, ¿no? Todo el personal creativo, digamos, era de fuera de la industria, todo el personal técnico era dentro de la industria, ¿no? ¿Y en tus expectativas pensaste que te ibas a quedar ya en ese ámbito? No, no, ni remotamente, no, no, para nada. Yo en ese momento, yo ya trabajaba de actor, pero yo ya había dirigido mis primeros cortometrajes, ¿no? Y trabajaba de locutor en Radio Universidad. ¿De qué época trabajas ahí en Radio Universidad? Todo el año 64 hasta que me voy a hacer en este Pueblo No hay Ladrón. A finales de año, en este Pueblo No hay Ladrón, el 11 de noviembre del 64. Y yo entré a trabajar en la época en que era director de Radio Universidad, Max Au. El subdirector estaba Joaquín Gutiérrez Ceras, ahí nos hicimos amigos. Y yo que me iba a imaginar que años después Gutiérrez Ceras iba a musicalizar La Casa Divina, ¿verdad? Y estaba el maestro Carlos Illezcas, que fue el que me enseñó. Yo trabajé un año ahí de locutor en Radio Universidad. Y bueno, posteriormente a esto, ¿continúas con tu trayectoria como actor? Sigo trabajando de actor, claro. ¿Y cómo se des el brinco a la dirección? Yo tenía intenciones de dirigir desde un principio. Mi intención era dirigir. Lo que pasa es que de repente me empezaron a llamar mucho para trabajar como actor. Y entonces era muy difícil rechazar todas las oportunidades, ¿no? Porque había que comer, ¿no? Y por la actuación se cobraba bien. ¿Quién es el que te ofrece o te da la oportunidad o quién media como para que tú puedas dirigir tu primera película? Porque incluso inicias industrialmente. Sí, lo que sucede es que en aquella época del primer concurso cine experimental, se desarrolla todo, 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 en un café de la zona rosa, en la calle de Hamburgo, que se llamaba El Tirol. Todo el grupo de gente que íbamos allá al Tirol, después nos pasamos al mesón del Perro Andaluz, cuando se abrió, ¿no? En 67. Pero antes de 67, desde 62, 63, 5 años, que tuvo una vida intensísima el café Tirol, ¿no? Y entonces ahí iban Cuevas, Carlos Fuentes, García Riera, García Márquez, que se la pasaba a las tardes allí, García... Yomi García Escón, Icaro Cisneros, iba mucho por ahí, Margules, en fin, todos, Tepestrada, de todos ellos. Entonces éramos una bola de amigos, ¿no? Que realmente de ese grupo surgió la idea del concurso cine experimental, ¿no? Sí, de hecho, todos participan de alguna u otra forma. De hecho, casi todos salen como en todas las películas. Había fiestas, todos salían ahí, ¿no? Sí, 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 y cuando se firmaba una fiesta, todos íbamos... Sí, sí, esto era muy común. Entonces, de ahí, yo trabajaba de actor, pero también empiezo a trabajar de escritor, de adaptador con Pepe Estrada. De hecho, el primer largometraje que filmó Pepe Estrada, que se llamó Para Servir a Usted, el argumento era mío, realmente. Tú tienes varios argumentos, también en la primera vez, ¿no? Siempre en la primera vez trabajé en la adaptación, y trabajé de asistente de Pepe, y en otras de las historias trabajé de actor. Entonces, digo, trabajábamos muy en equipo, ¿no? En esa época. Entonces, bueno, empezó a producir Cinematográfica Marte, con Mauricio Wallenstein y Pérez Gavilán. Y ahí, pues, de lo que se trataba era de ser asistente de uno, dos o tres películas, y después te daban tu oportunidad de dirigir, ¿no? Y, bueno, yo fui asistente de Pepe Estrada, y fui asistente de Mauricio Wallenstein, y después ya me vino la oportunidad de dirigir, ¿no? ¿Quedas contento con tu primer largometraje? No, no, para nada. Sí quedé contento por el hecho de haberlo realizado. Y creo que la película, aunque no es muy buena, tiene cosas divertidas, ¿no? Tiene datos curiosos. Por ejemplo, la única película donde ha aparecido de actor J. Humberto Hermosillo, que era mi asistente, él nunca más volvió a aparecer de actor en otra película, ¿no? Entonces, este, pues, datos así curiosos. Si es una película a la que yo le tengo afecto, ¿no? Es como otras películas que no le tengo nada de afecto, sobre todo Chiquita, pero Picosa, que es la que más repudio, ¿verdad? Y después te distingues por desarrollar una vena crítica, de crítica social, se ve que te interesa en, por lo menos, tus siguientes seis, siete películas, empezando por una sátira religiosa. Sí, sí, aunque ahí la idea de esa película no es realmente mía. Esa idea es de Eduardo Luján, ¿no? El escritor yucateco que, desgraciadamente, ya murió. Él me escribió también La Casta Divina. Y entonces la idea era de él. La idea estaba basada en un personaje que existió en la realidad, que fue el famoso Rey Alcalá, ¿no? Un santón que tenía por allá, por Canal del Norte, su templo, que llegó a ser, en aquel momento, pues, más famoso, tan famoso como La Paca, ¿no? Incluso se decía que López Mateos iba a consultarlo y todo eso, ¿no? Entonces, el Rey Alcalá fue muy famoso. Y todo está basado en la historia del Rey Alcalá. Incluso toda la iconografía de la película, todo el vestuario de él, su corona, todas esas ideas, las leyendas en su templo, en las paredes, todo eso existía en el templo del Rey Alcalá, ¿no? Incluso la leyenda esa famosa de todos somos iguales, hasta los negros. Me estabas comentando algo del esperado amor desesperado. Bueno, esa película me sale porque Macotela la quiere hacer y me escoge como director una adaptación de Emilio Carvallido sobre su propia obra de teatro que se llamaba La danza que soña la tortuga. Y bueno, cuando me la da, yo la leo, me gusta mucho, pero el título era muy malo y entonces a mí se me ocurre el título del esperado amor desesperado, cosa que Carvallido siempre se ha negado a reconocer que es mucho mejor título que los dos que él le puso. La danza que soña la tortuga o palabras cruzadas. Bueno, pues son dos títulos bastante malos, ¿no? En comparación de El esperado amor desesperado, que es un título mucho más bonito, ¿no? Sí, claro. Después, digo, un poco como lo que se ha visto en revisión, una de las películas que más te destacan, la crítica o cosas y similares, es Los pequeños privilegios. Sí, así es. En primer lugar, ahí me salvo del género de la comedia, ¿no? Bueno, ya me había salido porque La Carta Divina había sido una película histórica. Y Los pequeños privilegios es un drama sobre un hecho real también que yo conocí. Entonces me ocurrió con mi cuñado, Gerardo Fulgueira, escribir un guión sobre este hecho y todo lo que sucede en la película, absolutamente todo, excepto un baby shower que aparece ahí, todo lo demás es absolutamente apegado 100% a lo que sucedió en la realidad. Hasta los lugares, vamos. Hasta al principio comienzan los personajes paseando por la guatápera en Uruapan. Hasta eso está tomado de la realidad totalmente, ¿no? Esto por lo que veo es como tu primer proyecto ya personal. El más personal de todos, sí. Y casi el único. Ya después ya no volví a tener proyectos personales. Porque después, bueno, después retornas a la comedia y viene el vuelo de la cigüeña. Después viene un encargo que es el vuelo de la cigüeña. Y después, cuando Paco Elviar me encarga el vuelo de la cigüeña, queda tan complacido que entonces él me dice, bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué películas quisieras hacer? Inmediatamente, el mismo día que vio el vuelo de la cigüeña. Entonces yo le dije que algo iba a arruinar hoy día y, bueno, logré hacer estas ruinas que ves. O sea, que estas ruinas que ves también vienen a ser un proyecto bastante personal. Igual que La Casta Divina, La Casta Divina también es un proyecto personal, ¿no? Porque, aunque el guión es de Eduardo Luján, yo tenía una idea, un sueño así, infantiloide, cineasta que comienza, ¿no? Y que ve así. Yo tenía la idea de hacer una pentalogía de la historia del estado de Yucatán, ¿no? Empezando con la famosa historia que nunca se ha hecho, pero que muchos han querido hacer, la de Gonzalo Guerrero y Geronimo Aguilar. Pasando después por la historia de Jacinto Canek. Pasando después a la historia de la guerra de castas, que es apasionante, que nunca se ha hecho. Después ya La Casta Divina y finalmente el drama carriquista, ¿no? El carrillo puerto, ¿no? Yo tenía la idea de hacer cinco películas y empecé por la cuarta, que fue La Casta Divina. Y obviamente después ya nunca se puede hacer nada más. Después entras en una etapa, pues digamos, comercial como tú mismo lo has comentado. Sí. ¿Qué concepto tú tienes? ¿Por qué haces ese tipo de cine? ¿Y ya no puedes levantar más proyectos personales? Por muchas razones. Pero digamos que la fundamental es por una profunda convicción de que hay un momento en el que no sé si equivocado o no. Yo mismo me propongo convertirme en un director de encargo. Yo me propongo ser el mejor director de encargo del cine mexicano. No el mejor director autor. Sino el mejor director de encargo. ¿Por qué? Por una cuestión de convicción personal en lo que debe de ser la industria y en lo que debe de ser la profesión, ¿no? Y yo me preocupo mucho más por desarrollar mi oficio que por tirar mis rollos personales, ¿no? Ah, caray, eso es muy interesante. ¿Y qué es lo que te lleva a tomar tal decisión? O sea, que creo finalmente que es mucho más satisfactorio en lo personal y mucho más meritorio el desarrollar un buen oficio y ser un director totalmente confiable para cualquier productor que en estarle haciendo al, que te diré, al Sergio Olhovich, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, somos un poco la antítesis de este Olhovich y yo, ¿no? A pesar de que he trabajado de actor con él en un par de películas, en ese sentido no coincidimos para nada, ¿no? Yo siempre vi eso, ¿no? La cuestión del oficio, el oficio de cineasta y la cuestión de poder ser... Porque además yo veía que todos los directores de encargo eran muy malos. Sí. Entonces yo decía, porque no, tiene que haber un buen director de encargo que realmente haga suya una propuesta y la haga muy bien, ¿no? Tú lo que procurabas era un símil de los artesanos que hay en Estados Unidos. Hollywood, claro, 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 sí. Ser un Howard Hawks más que un Federico Fellini. Alterna a esta filmografía, también desarrollas otros proyectos con Hugo Scherer que me estás comentando, me gustaría que me platicaras un poquito más. Bueno, esto de las buenas costumbres, que fue una serie de televisión que pasó dos o tres veces en mi edición, tuvo en su momento una buena recepción y que después de ahí, con ese material, yo edité tres películas que nunca llegaron a las salas, pero que sí se alquilaron y se vendieron en los videoclubs, ¿no? Se distribuyeron en video bastante profusamente, ¿no? Incluso todavía hay videos donde se pueden encontrar y todo, ¿no? Y creo que son tres comedias muy agradables, ¿no? No es nada del otro mundo, pero son tres comedias muy agradables. A ver, ¿qué me podrías decir acerca de tu trayectoria como líder sindical? ¿Qué es lo que vive Julián Pastor? ¿Qué es lo que vive un líder sindical? Bueno, yo era muy amigo de Estrada y sí le interesaba mucho esta cuestión de la cosa sindical. A mí no tanto, pero él fue el que me impulsó, el que me empujó, el que me dijo que, en fin, que me metiera ahí con él y, bueno, total, acabé siendo secretario general del sindicato de directores. Y, bueno, yo procuré hacerlo siempre defendiendo los intereses del gremio y los intereses del cine, ¿no? Y, bueno, así estuve hasta 1999 en que mi visión de las cosas difirió totalmente de la de mis representados, ¿no? De los directores que llegué, de los pocos que ya quedan en el sindicato, porque ya es un sindicato que es prácticamente un cadáver. Y, bueno, en ese momento, pues prácticamente me había obligado a renunciar, ¿no? Tuve tres reelecciones, ninguna de las tres intenté realmente reelegirme, pero pues todos se acercaron a mí y me decían, no, tú lo has hecho bien, tú síguete delante. Y como éramos un sindicato muy chico, bueno, pues yo seguía adelante, ¿no? Sin ningún provecho personal, no, no, absoluto. Y pasa hasta... Me perjudicó porque en determinado momento sí influyó para que yo fuese visto de otra manera por ciertos productores y a lo mejor alguna oportunidad de hacer alguna película se me fue por tener ese puesto, ¿no? ¿Y cuál podría ser tu mayor satisfacción como líder? Como líder. Sobre todo el hacer sobrevivir al sindicato, ¿no? Administrándolo muy bien, dejando los gastos de administración a su expresión mínima. Y logré seguir que el sindicato siguiese teniendo ingresos, sobre todo a través de las cuotas de los directores extranjeros que venían a firmar a México, ¿no? Y eso logré mantenerlo muy bien, cosa que ahora ya se ha perdido. Ya desgraciadamente el sindicato está en crisis porque ya ahora ya muchos productores americanos evaden la obligación legal de pagar una cuota de tránsito como sucede en todas partes del mundo, ¿no? Cada vez que un director extranjero viene a México y gracias a eso logré un saneamiento en las finanzas del sindicato y a pesar de que no teníamos ingresos y que se empezaron a hacer muy pocas películas, pues yo logré que el sindicato se mantuviese, ¿no? Claro, ya cuando lo entregué ya estaba como un cadáver exquisito, ¿no? Estaba muy maquilladito y muy bonito por fuera, pero pues por dentro ya estaba muerto porque los directores jóvenes nunca quisieron, nunca les interesó entrar al sindicato, ¿no? Y me parece muy importante entonces tu punto de vista acerca del momento que vive la cinematografía en México. ¿Tú qué opinión tienes? Pienso que como esquema industrial, pues el cine mexicano ha desaparecido totalmente, ¿no? Como era antes, o sea, un esquema industrial implica la necesidad de estarse reproduciendo, ¿no? Hoy en día los señores que producen no tienen la necesidad de estarse reproduciendo, de estar reproduciendo su producto, vamos por usar una tautología, ¿verdad? Que esto es la característica fundamental de una industria, ¿no? Es como te voy a decir, como la televisión. O sea, la televisión tiene necesidad de estar haciendo programas de televisión, necesidad industrial, no puede parar. En cambio, el cine mexicano hoy en día no tiene esa necesidad. Todas las películas que se hacen son proyectos sumamente personales, personales de director o personales de productor, pero personales finalmente. Todos están apoyados por el Estado, lo cual sitúa a este cine, este poco cine que se está haciendo, en una situación de entelequia financiera, ¿verdad? Porque en el momento en que se corte, en que se cierre la llave del Estado, pues, ¿qué va a pasar, no? Casi prácticamente, salvo excepciones, todas las películas llevan apoyo del Incine. Creo que nada más Amores Perros y otras por ahí no han tenido ese apoyo. Entonces, estas nuevas compañías productoras de Altavista y todas estas compañías productoras sí están haciendo cine, pero no constituyen un esquema industrial de ninguna manera. Tienen una actividad cinematográfica, pero no constituyen un esquema industrial, ¿no? Y ante esas perspectivas, ¿tú tienes planeado regresar? Yo estoy abiertísimo siempre, en cualquier momento, a volver a hacer cine. Lo que pasa es que yo no tengo oportunidades, porque además yo siempre he sido un crítico y un cuestionador de las políticas del gobierno y he sido perseguido incluso, vamos, a tal grado de que, bueno, si tú analizas, por ejemplo, las becas de tu área de Teresa, si tú ves todos los directores de mi generación, muchos de ellos, sin mencionar nombres, con muchísimos menos merecimientos que yo, todos tienen su beca. El único que no la tiene soy yo. Sí es curioso que de tu generación, digamos, algo en el caso de Estrada, que, bueno, ya no está y todos los demás tienen su beca, ¿no? Todos, todos, todos tienen su beca. Los únicos dos directores, digamos, que yo considero que somos directores apreciables y que no tenemos beca, somos Alfredo Gurrola y yo. Y Alfredo, más que nada, porque Alfredo prácticamente se encerró en Televisa desde hace muchos años, él tiene su exclusividad en Televisa, ¿no? Y se dedica exclusivamente a la televisión, ¿no? Sí, por eso también ya no dirige, ¿no? En cine, me refiero. Sí, claro, pero, pues, por eso, Alfredo y yo somos los únicos que no tenemos la beca. Y Alfredo no cometió nunca el error de solicitarla. Yo, desgraciadamente, en la segunda promoción, sí cometí el error de solicitarla y me fue rechazada. Y comparando la perspectiva que tú tenías en la época de los 70s, que, pues, bueno, había mucho apoyo para todos ustedes, y la actual, ¿cuál es tu visión como cineasta? O sea, antes tenías muchas, pues, tal vez pretensiones, tenías muchos propósitos, como lo que mencionabas hace un instante, pensabas dirigir cinco películas acerca de la historia de Yucatán. No, ya hoy en día, si vuelvo a hacer otra, me daré por satisfecho. No, mira, yo tengo dos visiones, una hacia el pasado, ¿no?, en la cual reconsidero todo lo que nos pasó a nosotros, a los de mi generación, ¿no? ¿Qué fue? Pues, fundamentalmente, fue una poca capacidad de conectar con el público, ¿no?, con el espectador que teníamos en aquel momento. Claro, no se puede comparar nuestra época en que las películas prácticamente no se estrenaban. O sea, tenían un pseudoestreno, ¿verdad? Aparecían por ahí de repente en el Metropolitan, ¿no?, y estaban una semana y se iban porque los intereses de los productores del condominio eran muy fuertes y impedían que nuestro cine fuese a tener más difusión, ¿no? Pero aparte de eso, no eran películas que conectaran con el público ya, el público que le quedaba al cine mexicano, que ya no era el público de clase media ilustrada, informada, ya era un público de un muy bajo nivel cultural, ¿no? Entonces, claro, nuestras películas no conectaban con ese público, con ese público conectaban las películas de Mario Almada y las películas de las sexy comedias, ¿no? Pero no conectaban nuestras películas. Entonces, nuestras películas siempre fueron, si las comparamos con las cifras de hoy en día, todas fueron unos fracasos rotundos, ¿no? Los pequeños privilegios, después de todas las películas que hice, la que más éxito tuvo en aquella época, pues estuvo cinco semanas en el cine Manacar, pero aún así las cifras de entrada no se pueden comparar con las cifras que tienen las películas hoy en día, ¿no? Y hay películas que prácticamente siguen inéditas. O sea, La Casta Divina es una película que la ha visto poquísima gente. ¿Y por televisión? Y por televisión, claro. Incluso estas ruinas que ves en su momento no se vio. El Desesperado no digamos, tampoco se vio. No, en fin, son películas que se malestrenaban y al Estado no le interesaba. El Estado siempre fue un pésimo distribuidor, ¿no? No le interesaba. Lo que le interesaba era llenarse los hicos de obras que había hecho, pero no le interesaba ya el explotarlas y que se recuperasen, ¿no? Sí, sí, difundió una mayor difusión. Bueno, y con Nacho Durán eso llegó a su clímax, cuando Nacho Durán se deshizo de muchísimas películas y las mal vendió por ahí. Muchísimas películas producidas por el cine porque a él no le gustaban, ¿no? La historia es tétrica, ¿no? Esa historia es pavorosa, ¿no? La cosa que hizo Nacho Durán discriminatoria y terrible, ¿no? De vender una gran parte de las películas porque las consideraba malas, ¿no? Entre ellas iban, por ejemplo, películas mías que yo considero muy buenas, como El Desesperado, Amor Desesperado, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Quién sabe dónde quedó esa película? Porque quién sabe a quién se la vendió Nacho Durán, ¿no? Sin embargo, en 1993, él te produce una película. En 90, sí, fue cuando empezaba. Él y yo éramos amigos. A mí fue el primer director que le encargó una película. Como la sensualidad es un encargo. Y me hablabas de otra visión. ¿Cuál es la otra visión que tienes? Bueno, la visión hacia el pasado es esa, ¿no? La visión hacia el pasado es que nosotros, aunque tuvimos todos estos obstáculos terribles, ¿no? Aún así, nuestro cine no conectaba mucho con el público, ¿no? En cambio, ahora, a los cineastas de ahora, sí les preocupa mucho más el público, ¿no? Entonces, cualquiera de estas películas que han tenido éxito, e incluso la evolución de Luis Estrada, que es muy interesante, el éxito que tiene La Ley de Herodes, es porque a él le preocupa conectarse con el público y, curiosamente, además, le sale mucho mejor hecha que sus películas anteriores, ¿verdad? Películas personales, sí. ¿De esas películas, a ti en lo personal, te gustan? A mí me gusta La Ley de Herodes. Y más o menos me gusta El Largo Camino a Tijuana, Amores Perros también. Las de Alejandro Gamboa son divertidas películas, la primera noche, la segunda noche. ¿Sexo, pudor y lágrimas? Sí, también no me disgusta, no me entusiasma, pero no me disgusta para nada, ¿no? En fin, la mayor parte de las películas creo que se han hecho últimamente son películas muy, muy aceptables. Bueno, no todas, claro, ¿no? Pero hay muchos que no las he visto, es una de las cosas que yo antes veía todo el cine que se hacía en México, ahora ya no, ¿verdad? ¿Y eso? Pues ya no, ya no me interesa, ¿no? O sea, cuando me dicen, oye, Ave María es muy mala, no la vayas a ver, pues no la voy a ver, ¿verdad? Y finalmente, has sido una persona de polémica en el ámbito, etc. ¿Cómo te gustaría que te recordara la gente? ¿Algún testimonio que consignáramos aquí en el diccionario, aparte de lo que has dicho? Pues no sé, mira, francamente, me gustaría más que nada que me recordaran como un cineasta honrado, ¿no? Honesto, ¿no? Y que además, no solamente al hacer sus cines, sino al enfrentarse a las autoridades que han sido tan nefastas para el cine mexicano, ¿no? Que fueron las que arruinaron al cine mexicano, ¿no? Los gobiernos perivistas, ¿no? ¿Tú crees que haya perspectivas de veras de un cambio ahora? Yo no creo que se pueda recuperar un esquema industrial, yo no creo que haya ninguna compañía que se vea en la necesidad de estar produciendo para reproducirse, ¿no? No creo que eso vuelva a existir. Vamos, los señores de Alta Vista, por ejemplo, pues tengo entendido que son Ocesa también, ¿no? Sí. Ellos están dedicados en general al mundo del espectáculo, no nada más del cine. Y entre eso, pues hacen cine, ¿no? Pero si hicieran cine nada más, yo no creo que pudiesen entrar en un esquema industrial de recuperación, planeación y explotación, ¿no? Ese ciclo de producir, explotar, recuperar y volver a producir y tener que seguir produciendo, que ese esquema sí lo tenían los productores del condominio, ¿no? Porque no hacían otra cosa más que hacer cine, ¿no? Sí, sí, sí. Y de eso vivían. Y de eso vivían, claro. ¿Algo que quisieras agregar? Pues no, nada más. Creo que es suficiente, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.